El secretario general de la presidencia calificó de inapropiadas las declaraciones de la jueza Servini de Cubría respecto a supuestos llamados a números de caza de gobierno realizados por presuntas personas ligadas al narcotráfico. La AFIBI informó que la recaudación impositiva creció un 31,3% y sumó casi 100.000 millones de pesos. El expresidente Menem fue citado a declarar como testigo por la muerte de su hijo por la justicia de San Nicolás. Toyota anunció la ampliación de su planta en Zárate y afirmó que busca abastecer Latinoamérica desde la Argentina. Ya está online la plataforma argentina de mensajes encriptados, un servidor gratuito creado por un investigador del CONICET. Suman una nueva embarcación a la búsqueda de los cuatro argentinos perdidos el pasado martes en un velero en Brasil. Maradona se reunió con el Papa Francisco durante la previa del partido por la paz y le regaló una camiseta argentina con el número 10. La selección de fútbol realizó prácticas sin el entrenador y con 12 jugadores en Alemania, donde el miércoles jugara a un amistoso ante el campeón del Mundial Brasil 2014. Argentina venció a Filipinas en el Mundial de Básquet y jugara a su cuarto compromiso el miércoles a las 13.30 ante Senegal.